Miren ya saqué un poquito más de cosas Ahí poco a poquito Miren Hasta masajeador miren Quería explicarles algo miren Las personas Que a veces le tienen miedo a invertir Ese es mi punto El día de hoy Entonces Tu dices voy a comprar una pacas Que prácticamente es a ciegas Solamente a veces Podemos mirar la parte de arriba Y no sabemos lo que trae abajo No sabemos si realmente Vale la pena o que tipo de mercancía Vas a recibir Ok Y es ahí el riesgo que tu corres Pero quiero explicarles Vamos a suponer que esta mercancía A mi me haya salido Digamos en unos 800 dólares Miren el tipo de mercancía Todavía no terminamos Pero Les muestro un poco Vamos a suponer que me salió en 850 dólares Digamos Ok Les voy a mostrar algo Mira esta Esta arrocera De esta marca Por ejemplo Cuco La usan mucho Los asiáticos En casi todas las pacas Que he recibido De Macy's Casi siempre viene Este tipo De arrocera Y es bien pequeñita No es muy grande Y sin embargo El precio Es de 212 dólares Ok Ahí tienes tú 200 dólares En un producto Acá tenemos una Dice que es un horno Freidora oven Y el precio De esta En la tienda Es de Ahí esta A ver Perdón Voy a decirle un poco ahí No se enfoca 349 dólares Ok Aquellos Campeón Que son para hornear Que trae todo El set completo Que trae ahí Es como de 200 dólares Entonces Tú vas sumando Vas sumando Y te das cuenta Que a veces Con 2 o 3 productos Con unos 3 Por muy mal Que te vaya 3, 4 productos Tú vas a sacar El valor De la paca Quiere decir Que lo demás Va a ser Prácticamente Tu ganancia Y casi siempre Ha sido así Aparte Lo que yo dejo Para mi casa ¿Verdad? Porque obviamente En estos Creo que voy a cumplir Un año He dejado Cosas muy buenas Para mi casa Que antes Se me hacían caras Y yo decía Ay pues no puedo Comprarlas Entonces si tú Dañado Hay cosas Hay cosas Hay cosas que las Puedes dejar Para dar Las más baratas O puedes Guardarlas Para cuando te Venga otra paca Armas un solo Producto Yo les quiero Yo les quiero explicar Eso El miedo A invertir Es uno De los peores Miedos Si tú quieres Ser comerciante Tienes que aprender A invertir Y lo vas a hacer Yo creo que ustedes Si buscan Este tipo De videos En youtube Van a encontrar Mucho De gente Como yo Que se atreve A invertir Para tener Un ingreso Adicional Ya vieron Que nos hemos Atrevido A comprar Hasta camiones De mercancía ¿Por qué? ¿Por qué sigo Comprando? Pues porque Obviamente El negocio Funciona Muchas personas Me mandan Mensaje Me preguntan Irma Deme sus Contactos Irma Dígame Donde compra Y les he soltado Esa información A dos Tres personas Que son Conocidas Mías Que les tengo Confianza Pero no invierten Guardan la Información La dejan Ahí Entonces A veces Si me pongo Un poquito Delicada Para dar Ese tipo De información Digo Bueno Estas personas Les gusta Comprar Individualmente Yo Este tipo De mercancía Obviamente Si trae 200 dólares No te los voy A dar En 200 dólares Porque en ese Caso Tú la comprarías Directamente En Macy's Y con una Garantía ¿Verdad? Se trata De ahorrar Y se trata De que yo Te voy a dar Un descuento Quizás Del 50% Depende De la mercancía Para que Todo el mundo Nos beneficiemos Entonces Los dejo Con eso Voy a continuar Sacando La mercancía Por lo pronto En lo que Yo ya vi Aquí Les puedo Decir Que yo ya saqué Lo que me costó La mercancía Con 3 productos Que yo ya miré Aquí 3 productos Con todo Y lo que me costó Envía Yo ya saqué Lo que me va a costar Lo que me costó Esta paca Al vender Esta mercancía Y lo demás El resto De productos Si me salen 50 o 60 Productos Son ganancias Por lo tanto Me doy el lujo De regalarme Algunas cosas Para mi casa Para mi hija También Entonces Ahí los dejo Con esto Ok A invertir Se ha dicho Miren Si vienen Bastante alta Las paletas Es una caja Bastante alta Por eso Es que se me dificulta Un poquito Ok Miren Por eso Es la razón Que Les puedo mostrar Porque Mira Entonces Vienen Las cosas Muy profundas Ya saqué Algunas allá Que tengo allí Pero es difícil Poder firmarles Se mira Esta paca Muy buena Les comentaba Que salió Una licuadora Espero que vengan más Pero Por lo pronto Aquí viene una Y es de la Instant Pot Que ya sabemos Que es una marca Que muy Es muy Este Muy comercial Vienen Varias freidoras De la misma marca Viene Ese Miren Ese Que es como Tipo Horno Y olla De presión Crux Licuadoras Vienen Cajas Misteriosas Ahí Entonces Les muestro Así un poquito Nada más Miren Ya cuando La saqué Toda Completamente Pues Les voy a Tomar Una foto Ok Porque así Se me va a ser Muy difícil Desempacarla Especialmente Necesito Una Navaja Que se me Pasa Llegar A comprarla Pero El cartón Este Es muy Grueso Miren Muy Grueso Entonces Es muy Difícil Con la Tijera Y no Tengo Ningún Cuchillo Fíjense Fíjense Llegó Esta Marca Capelón Capelón Esa Llegó Para hacer Este Para Hornear Wow Esa Marca Me encanta También Se mira Muy interesante Esta paca Que Lástima Que No Se las Pude Abrir En Vivo Pero Cuando Ya saque Todo Les voy A Poner Una Foto Ok Que Tengan Un Excelente Día Vamos A Abrir Otra Paca De Macy's Ok Les voy A Mostrar Un Poco De Vamos A Ver Que Tanto Sale Aquí En Macy's Electro Doméstico Ya Les Abrí Una La Semana Pasada Vamos A Ver Que Viene Este La Otra Paca Que Venimos Me Gusto Mucho La Mercancía Salió Bastante Buena Esto Vamos A Ver Que Más Fla Estas Pacas Traen Muchas Sorpresas Por eso Cuando Tú Eres Una Vendedora Una Distributadora Como Le Quieras Llamar Tienes Que Tener Paciencia Con Lo Que Te Sale Todo Comerciante Que Se Llame Comerciante Debes Saber Que En Los Negocios A Debes Cosas No Salen Buenas A Debes Te Encuentras Testoros Que Vale Mucho Más A Mí Me Ha Tocado Mercancías Que Vale Más Una O Dos Mercancías Que Lo Que Lo Me Costó Todo El Contenido Y Quitándole Esas Dos Mercancías Todo Lo Demás Es Ganancia A Veces No Siempre Es Así Por Eso Les Digo Que Es Bueno Estar Preparado Para Todo Saber Calcular Bien Y Así Son Los Negocios Así Están Los Negocios Cómo Les Está Yendo En Sus Negocios En Sus Proyectos Se Encontraron Ustedes Una Manera De Ingreso Adicional Como Pueden Ver Pues Yo Ya Encontré La Mía En Sobre Esta Manera De Tener Un Ingreso Extra No Sé El Día De Mañana Pueda Ser También Uno De Los Megocios Principales Por Ahora Este Es Trash Can Dice Que Es Un Bote Para La Basura De Ocho Galones Es De Es Negro De Steel De Acero Inoxidable Pues Precisamente Yo Pongo Uno De Estos Está Muy Alta La Caja Esta Entonces Quiero Me Bañar Por A Mil De Pronto Ya Me Salió Este Que Es Un Aquí Se Puede Mirarme No Lo Voy A Abrir Pero Es Un Una Papelera Bestia Vamos A Ponerla Aquí Viene Muy Abajo La Y Wow Salió Una Licuadora Las Licuadoras Son Muy Bonitas Espero Que Salgan Muchas Cazuelas Las Cazuelas Es Lo Que Más Me Gusta Y En Licuadora Disculpen Si No Esta Caja Esta Se Me Dice Que No Voy A Poder Llegar Ahora Por Que Por Que Tienen Cosas Muy Grandes Miren Vamos A Hacer Una Cosa Aquí Les Voy A Cortar Porque Si Voy A Tener Que Traer Un Cuchillo Y Entonces Después Les Voy A Mostrar Lo Que Viene Aquí Ok Ay Me Disculpan Pero Si Está Un Poco Onda Vamos A Esperar Un Poquito Saludos